No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días En cielo Por cielo De rolemplem Bebby, agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca Bebby, agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatiao Música Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a darle hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Oh 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 mmmEche Música ¡Uh! ¡Uh! Pepa y agua pa' la seca, todo el mundo en pastillas en la discoteca. ¡Te saca'ta! Pepa y agua pa' la seca, todo el mundo en pastillas en la discoteca. ¡Espatiado! No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de parito los días Y síguelo Síguelo Ve pa' y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Ve pa' y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatiado Ya maldita Dime lo chino The most winning Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers La 167 Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano En mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabullo Me gusta Lento y contento Cara aliento Lento y contento Cara aliento Lento y contento Cara aliento Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar del ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que el viaje rico se siente Y vamos a ir tropical por toda la costa chinchorreal De chinchorra a chinchorra paramos a darnos una medalla Bien fría pa' bajar la sequía Un poco de bomba y unos tragos de sangría Pa' que te suelte poco a poquito Porque pa' vacilarnos hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe viendo tu cintura Tú le coquetea, baby tú estás duro y me gustas Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Y-o-y-o-y-o-y-a ¡Suscríbete al canal! ¡Uh, uh, 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 uh! Me matan esos ojos bellos ¡Uh, uh, 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 uh! Me gusta el color, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labio rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, mami Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte cual he sido Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Esta avenida no va pa'l molde Ella sabe que le llego a tono un cole La rap todo me gusta ponerle en Ford El yoga es large, la camisa es small Cómo la dieta quieto Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco Micro, dosis, rola, oxi De ese no se le veo close y ya ya le disto la posi Shampoo de coco, ya me sujale Me vuelve loco desde el caco hasta los pedales Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, mami Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte cual he sido Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar Hacerlo después de fumar No tengo na' que buscar 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 Ay Se ve fenomenal No tengo na' que buscar No tengo na' que buscar Y así Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tu no contestas Seguro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol No me dejes en esta soledad te pido Nena te digo vuelve conmigo Si tu me llamas te juro que pa' allá voy Quiero verte ya ya no aguanto más Quiero darte calor solo una vez más Ya no aguanto más quiero verte ya Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Traeme el alcohol Súbeme la radio All right, all right, baby Tú me partiste el corazón Maluma, baby Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso cuento mami Si desde el principio siempre tuve pa' ti Nunca me avisaron cual era el problema Te gusta estar rodando porque ha más nena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartirme un corazón Ahora te digo good bye, muy obrigado pa ti ya no hay Voy a compartir mi corazón, ay mi corazón Pero mi amor no tiene problema, no, no Que ahora va a sobrar entonces, ¿qué o qué? Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero, ¿qué dirá guardar rancón? Si vaciló primero, nuestro caso acabó No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartir mi corazón Ahora te digo good bye, muy obrigado pa ti ya no hay Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Chao, chao Yo no sé hablar Muy bien en portugués Maíz, quiero aprender Pretty boy, baby Daddy boy, baby Maluma, baby Mua Maluma, baby Pero mi amor, baby Solo un pedacito Maluma, baby Ey, ey, ey Ey, Roshan Ey, ey, ey Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up I'm trying to keep you up Quarantaning with me for no reason And I know that it's me With nothing that you put me like that Cause you never promised tomorrow Cause you never promised tomorrow You give me your love with this bar Lay you down, never get out of the best Only wanna get to me like that How you comin' and goin' is high, yo You give me my body, but I know Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby, se acabó Te corté de ray Y ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de verla en mi carro Que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pone una excusa pa' vuérmeme a ver Después que peleamos me lo quiere hacer Con solo un beso se me olvidó Y todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio la tiene tabla Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Pa' atrás y eso es malo Ay 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 y cuando manejan Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calmao, que yo voy en camino, amor Calmao, que yo quiero perdido Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Vuelva a contarle mis secretos a tu almada Entre tanto hagamos vida llamada Me manda fotos, fotos y como estando todo todito Cuando llegue de paro estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traes pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que nos traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro de drama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda, seré tuya hasta la mañana La pasamos romántico, sin piloto automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a misa, som, 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 som Choca todo eso con mi bombón, bombón, bombón Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a misa, som, 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 som Choca todo eso con mi bombón, bombón, bombón Espero tu gol, vete, dame el gol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos mareo, ahora sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Nadie, nadie No te llamas porque no me dio la laga No te llamas porque no me dio la laga Sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se compra con na' Míntele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo fuimos uno No hacemos buen ayuno antes del desayuno Fumábamos la boca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganas ninguno Si me preguntas, nadie te me culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúes bien en ese papel Baby, pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Cómo te va de mentir La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Baby, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Malo mover No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho Como puede ser que uno sueñe Con alguien que ni siquiera ha conocido No sé si es posible pero yo llevo ya mucho tiempo Soñando contigo Y cuando la historia parecía completa Le diste a una vuelta de tres sesenta Tú eres el cincuenta de mis cincuenta Y ahora todo huele y sabe mejor Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pedí al de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte La mía Gández sin jugar La lotería La falta que me hacías Contigo Navidad Luego temprano La 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 Si pienso que vienes Tiemblo como un flan Para ser contigo Ya tengo mil planes Pedacito mío Mi café con pan Soy el presidente de tu club de pan Contigo ya no hay martes 13 Prepara el cachete pa' que te lo beses Y es que lo bueno toma tiempo a veces Yo tuve que esperarte nueve meses Quiero tenerte muy cerca de mí Pegados como un rompegante Voy a comprarte unas gafas de sol Porque el futuro se ve brillante Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pedí al de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte La mía Casi sin jugar La lotería La falta que Me hacías Contigo Navidad Llegó temprano Porque llegó a Mi vida El amor De mi vida Yo se lo pedí al De arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte La mía Casi sin jugar La lotería La falta que Me hacías Contigo Navidad Llegó temprano La 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 Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y te dije mami, tómate un trago Y cuando estés borracha pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tómate tanto que no has olvidado Y tranquila mami, no pasa nada Enloqueciste pero más nada Pedías al grito que te besara en la escalera y en el sofá Y tranquila mami, no pasa nada Conozco ya tu debilidad Bastara solo un par de cosas pa' conocerte la intimidad Y tú mami, como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Ven, dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Estoy buscando para ver si lo repetimos Esa noche que bien lo hicimos Entre tragos nos desvestimos Las botellas que nos tomamos A la locura que nos llevaron Fue mucho lo que vacilamos Es imposible no recordarlo Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Vendímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Vendímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Pretty boy Dirty boy baby Y yo soy Maluma baby Oh no Que viene el DJ y Channel Ganyo Un lene Atlantic Music Que yo mi reina Pretty boy Como así que no se acuerda Hicimos el amor La pasamos bien Y me va a decir que borroca se Nah Que me hizo usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Ya te pase a buscar Buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo Estos gritos No me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos desesperados Por eso nos tuvimos que parquear Cuando te desnude Las ganas de tenerla ya no pude No me detuve Ya se te lo cuando me detuve Sude En la parte atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron Que evita la nube La bella queda nos domina Siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente Donde sea nos comemos No hay planificación Porque a ti la situación Te descontrola En forma de evitar la situación Donde siempre terminamos Sin ropa No te conformes Con un beso en la boca Según tú dices Yo soy el que te provoca Pero me buscan Que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso nos tuvimos que marchar La gana se espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas La primera vez que corríamos Nos pudimos evitar y nos besamos Y el momento no acabara Nos dejamos en vano Nos fue el ataque como un piano Tu mirada me dijo que estoy gana Eh, mami, tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Bebé, pues no sabemos No más suerte y vámonos tú una vez Bendecido por ser el que a tu desnudez Lo más que me gusta a ti es tu sencilla Le gusta agresivo para que entre con delicadez De la metro a Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar 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 Es que la vaya cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado en el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso nos tuvimos que parquear La cara no espera el asiento Tú eras una aventura Cuando te desnudas Andes en el hotel Andes en un hotel Suelito ademas Veo Dos desplazos Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore y que no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí su sal Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí su jala Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Es difícil abrir mis ojos si ya no vete Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro por más que trato Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio aún habla de ti Es que sobra tanto espacio Yo desde que no estás, daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Es que me niego a perderte Jamás, nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte No puedo asimilar que ya tú no estás sin ti nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar No puedo asimilar, no te puedo asimilar, no te puedo asimilar Tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera, otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que por que volviera daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Dice que me olvidaste y en tus ojos bloqueo miento Ahora pues donde sé sufrir el amor lo que se siente Te sacaré mi mente y eso será de repente Pero es que tú chica con ese piquete Dice que me olvidaste y en tus ojos bloqueo miento Ahora pues donde sé sufrir el amor lo que se siente Te sacaré mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte Jamás, nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, a más nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad, duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y al llamarte contestarás, al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar, no te alejes de mi vida Llorando de noche, muriendo de día, viviendo esta agonía No puedo entender que ya no seas mía El círculo se cierra y el dolor me entierra Qué difícil es vivir en esta guerra Me niego, aunque digas que estoy ciego Desde que te fuiste soy un andariego A todo compromiso tarde le llego distraído De tu foto no me despego Si tú eres mi vida, ¿por qué me liquidas? Yo no provoque tu partida Necesito tu olor, necesito tu calor Necesito verte encima de mi ropa interior No quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelva Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Vamos a arrancarlo con altura El demo lo canto con Honduras Dicen una estrella, una figura De Héctor aprendí la cebrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre el agua en Tanamera Llevo camarones en la guantera De la isla Lago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y tilates Y si es mentira que me mate Flores azules y tilates Y si es mentira que me mate Con altura Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu beba ya la vi por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú lo sí le tuve que comparo un trago Porque la tenías con sed Y desde acá qué rico se ve No sé de qué, pero rompe el bajo otra vez Florea, su ley, quílate Y si me tiras que me mates Florea, su ley, quílate Y si me tiras que me mates Con altura Con altura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Demasiado noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y de joven pa' la sepultura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Demasiado noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y de joven pa' la sepultura De Rosalía Vamos, vamos, vamos y esperanos Pa' que quede, pa' que quede Pa' que quede, pa' que quede Pa' te quedes, porque ya no es dura, pa' te quedes, 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 porque ya no es dura. Baby, pa' qué me estás llamando? Dime si es verdad que el que traje loca, y a ver qué te importa, aún no lo creo en tan poco tiempo y a veces a su otra boca. Dime cuál fue mi error, si mi único delito solo fue amarte, hoy soy el perdedor, y él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime que me amas, aunque sea mentira, no puedo negarte, los celos me están matando, y dile en su cara que aun por mi suspiras, me fuerte el alma no volveré a verte. Y dime que me amas, aunque sea mentira, sabes que no hay nadie como yo. Y dile en su cara que aun por mi suspiras, si te engañan no me olvidarán. De estar claro que eres tú, me mereces alguien mejor, no sé en qué vaya, pero no hay otro como yo. Oye ma, dame otra oportunidad, esa vez no soy así, solo tú me haces rogar, mirándome al espejo y peleando con mi ego, si entre más me alejo más te pienso. Dime cuál fue mi error, si mi único delito solo fue amarte, hoy soy el perdedor, y él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime que me amas, aunque sea mentira, no puedo negarte, los celos me están matando, y dile en su cara que aun por mi suspiras, me fuerte el alma no volveré a verte. Y dime que me amas, aunque sea mentira, sabes que no hay nadie como yo. Y dile en su cara que aun por mi suspiras, si te engañan no me olvidarán. Y si te da la gana de volver a verme, estaré disponible para contestarte, yo sé que por tu parte no sientes rencores, quizá mañana vuelvas pa' que te enamores. Cuando tomábamos, lo hacíamos, firmábamos y veíamos, éramos dos locos sin saber pa' dónde íbamos, pero son cosas del destino, al pasar el tiempo tú cogiste tu camino. Y si te da claro que tú, eres ese alguien mejor, no sé en qué vaya, pero no hay otro como yo. Dime cuál fue mi error, si mi único delito solo fue amarte, hoy soy el perdedor, y él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime que me amas, aunque sea mentira, no puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara que aun por mi suspiras, si me corte el alma no volveré a verte. Y dime que me amas, aunque sea mentira, sabes que no hay nadie como yo. Y dile en su cara que aun por mi suspiras, si suspiras que no, que no, que no. Yo, baby, si te hablo claro, traje al búnker, Atlantic Music, es el pretty boy, pretty boy baby. Y dile en su cara que aún no. Y dile en su cara que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no.. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.